Bienvenidos amigos de Perú 21 TV a la entrevista dominical. En esta oportunidad vamos a tener como invitado a Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros. Doctor Jiménez, ¿cómo está? Muchísimas gracias a usted por estar aquí en Perú 21 TV. Señor Jiménez, ya estamos a dos meses de cumplir este golpe de estado que dio Pedro Castillo, que si bien no se concretó porque nadie le hizo caso, sí nos ha llevado a una crisis social, a una crisis política importante y que se está extendiendo ya por largas semanas. Quiero preguntarle, ¿cuál es el camino que debe seguir nuestro país, señor Jiménez, para por fin llegar a un destino de paz social, de tranquilidad para todos los peruanos? Bueno, sin duda, Oscar, estamos en un momento complicado. El país está en medio de una convulsión social con altibajos, con altas, con bajas, en donde tenemos todavía zonas del país que están muy perjudicadas en cuanto a, digamos, a que se desarrollen las tareas y se desempeñe la vida de manera normal. Y esto implica de que aquí desde Lima tenemos que estar verificando, monitoreando la situación del país. Y sin duda, estamos todavía, y hay que decirlo, por los reportes que emite la Defensoría del Pueblo y otras noticias que llegan aquí a la ciudad de atender precisamente esta situación no se decía desbordando. Yo tengo una especial preocupación por esto, porque estos fenómenos de estallido social, como se denominan últimamente, ¿no? Lo que ocurrió en Chile en octubre del dos mil diecinueve, lo que ocurrió en Colombia desde abril del dos mil veintiuno, son fenómenos bastante extendidos, tienen componentes también de violencia, pero también componentes de protesta social legítima, que nos, que requieren que tengamos una mirada especial. En el caso específicamente de de Colombia, Óscar, yo tengo una, yo quisiera que nosotros estemos muy informados de lo que ha sucedido en ese país. El estadio social de Colombia comienza en abril del dos mil veintiuno, a partir de una iniciativa del gobierno del presidente anterior, el presidente Duque, de una reforma tributaria. Esto genera un rechazo en la población y comienzan una serie de manifestaciones cuyo epicentro fue la ciudad de Cali, pero que se extendió en todo el país. Duró meses. Algunos datos de lo que ocurrió en Colombia, creo que es importante que lo puedan conocer tu auditorio. Cuarenta mil negocios cerrados, trescientos centros comerciales apedreados y saqueados. Casi cien ambulancias también apedreadas, igual que acá. Una serie de de rutas y caminos interrumpidos por los manifestantes. Un millón y medio de personas movilizadas. El costo que significó esto a la economía colombiana en el año pasado, ascendió al uno, al uno por ciento del PBI, que es más o menos mil trescientos, mil cuatrocientos millones de dólares. Esto implicó, y también es interesantísimo saberlo, que Colombia pierda el grado de inversión. El grado de inversión, como todos sabemos, es una suerte de aprobación que realizan los mercados internacionales a la economía de un país. Y esto implica ciertos beneficios que recibe el país en créditos baratos, en una serie de, digamos, de facilidades para la inversión. Y, por supuesto, una excelente noticia para que puedan, podamos tener flujos de inversiones. El Perú puede perder el grado de inversión a partir de las protestas. Sin duda que sí. Y esto es lo que tenemos que evitar. Por eso es que es importante que, atendiendo tu pregunta, los dos meses que se ha iniciado este proceso, los actores políticos, los líderes políticos que están en este momento, digamos, atendiendo estos temas, puedan efectivamente buscar una salida, buscar una solución a lo que tenemos. Yo me resisto a pensar que tengamos una, simplemente, respuesta de que no se quiere dialogar, y como no se quiere dialogar, simplemente seguimos como estamos. Estamos en un punto muerto y necesitamos que esto tenga algún nivel de solución. Ya que tocó el caso de Colombia, el caso de Colombia, el estallido social en Colombia, concluye con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder. Un presidente claramente de izquierda, exguerrillero y, bueno, muchas personas conocen la historia de Gustavo Petro. Eso no nos da la idea de que este estallido social, más que social, puede ser un estallido político, buscando un fin político y un gobernante de acuerdo a la posición de las personas que están detrás de ese estallido violento. Yo no creo que sea así, porque, de alguna forma, nosotros hemos tenido una suerte de estallido social que se encauzó en las elecciones. Las elecciones del dos mil veintiuno en el Perú fueron unas elecciones de protesta, donde la población mayoritariamente disconforme con lo que estaba ocurriendo en el país, con este abismo que hay entre el sector político y el sector social, votó por un outsider como Pedro Castillo, buscando, digamos, de alguna manera, ejercer este voto de protesta frente a la clase política, ¿no? Y claramente nos equivocamos, pero no se le eligiera a Pedro Castillo, porque no fue una persona que no solamente, que era, obviamente, llegó con las banderas de izquierda, pero que básicamente era una persona que no tenía las capacidades ni las cualidades para poder liderar y darle dirección al Estado peruano. Y hemos visto dieciocho meses de un gobierno desastroso que no supo darle ni siquiera una reforma mínima al país, y más bien estuvimos, creo, retrocediendo en muchísimos aspectos. Yo creo que la situación de Colombia y Perú en ese punto no necesariamente se acercan, porque ya hemos tenido un gobierno de izquierda, ya hemos tenido esa experiencia, y claramente no ha sido una experiencia que pueda servir como una posibilidad. Obviamente, hay que tener en cuenta que el expresidente Castillo tiene una cuota de apoyo, tiene una cuota de simpatizantes, además parece que son muy fuertes, y debe llegar entre el 15 y 20 por ciento, pero el resto del país, el país que quiere salir adelante, el país que quiere generar mayores oportunidades de empleo, mayores oportunidades de construir un mayor bienestar, somos la mayoría, ¿no? Entonces ahí creo que hay una distinción clara. Sin embargo, si estamos en este punto muerto, como el que tenemos el día de hoy en el país, en donde los políticos no pueden tomar una solución, y creo que en donde sí hay un consenso en el país, salvo en el congreso, es que se tienen que adelantar las elecciones. Necesitamos un comienzo nuevo, es decir, que tengamos la posibilidad que el electorado se pronuncie y tengamos un nuevo gobierno y un nuevo congreso, ojo con lo que estoy diciendo, también nuevo congreso, no solamente el gobierno, para que tengamos una posibilidad de salir de la crisis de manera inmediata. Pero así como nos equivocamos muchos peruanos, nos hemos equivocado en elegir a Pedro Castillo, también elegimos en esa oportunidad a los congresistas de la República. Y volvemos a lo mismo, que el congreso es el problema, que los congresistas son un desastre, etc. ¿Cómo hacemos para que en estas próximas elecciones, si es que pueden ser en octubre de este año, pueden ser en abril, ojalá sean lo más pronto posible, ¿no? Pero con normas claras, con un cronograma correcto y de acuerdo a la ley, pero ¿cómo hacemos para ya no elegir otra vez a personas que unos meses después nos lleven a tener la percepción de otro congreso pésimo, otro congreso que no está realmente del lado de los intereses del país? Sí, y Oscar, esto es algo que es recurrente, ¿no? Cada vez pensamos que tenemos un peor congreso que el anterior y siempre podemos ir más al fondo. Obviamente, el gran responsable de todo esto, o los grandes responsables de todo esto, son los partidos políticos, que en realidad en el Perú no son propiamente partidos, porque son organizaciones empresariales que reclutan gente, que llevan a través del financiamiento electoral, que llegan al congreso, seguramente no para velar por el interés general, como estamos viendo, sino para velar por intereses particulares. Y en ese sentido, la gran reflexión que ojalá realicen los partidos en estos tiempos que se vienen, es de poder escoger a las mejores personas, a las personas que puedan contribuir realmente y que tengan vocación de servicio, y no esta vocación de hacerse famoso a costa de lo que sea, o negociar cuestiones como el caso de los niños, por ejemplo, que ha sido realmente patético este sistema de compra de votos en el Congreso, que debería investigarse, por supuesto, de manera enfática, y que tengamos a una representación que, más allá de intereses económicos, esté pensando en, repito, en el interés general. El hecho de que no se puedan reelegir algunos congresistas, doctor Jiménez, con la última reforma que se hizo, se prohibió la reelección de congresistas, no genera que tengamos, cada vez que vayamos a las urnas, un congreso inexperto, con gente que no conoce y que llega a aprender de legislación. Mira, ese argumento se ha estado replicando mucho en estos días, que ha sido una mala decisión, probablemente lo ha sido, pero hay que saber una cosa, estamos hablando de 130 personas, y 130 personas nuevas y buenas hay, cada vez que tengamos elecciones se pueden reclutar, el problema es que hay que reclutarlas, hay que convencer a mucha gente, además, porque hoy día la política se ha convertido en una profesión de alto riesgo, hoy día ser político y por supuesto ser congresista no es ningún prestigio, ser congresista probablemente te genere menos posibilidades de hacer cosas que antes, y por supuesto tiene una vocación una percepción sumamente negativa en la ciudadanía, ¿no? Entonces, hay que cambiar todo eso de alguna manera, y los partidos tienen que hacerlo básicamente cambiando a la gente. Yo creo que las instituciones no funcionan solas, funcionan a partir de personas, y lo que hay que llevar son personas idóneas, personas con integridad, personas que tengan conocimiento, que no vayan a aprender, hoy día he visto que hay un congresista que ha presentado una iniciativa para crear una suerte de escuela para parlamentarios, ¿no? Es decir que quienes llegan al Congreso tengan que pasar por una escuela, tengan que pasar por una capacitación más o menos integral. Yo creo que uno debe llegar al Congreso ya cuajado, ya con bastante información, con buen sentido de las cosas, por supuesto capacitado profesionalmente para poder contribuir al país y no tener estos papelones que hemos visto ya en los últimos congresos, incluido este por supuesto, de personas que vienen básicamente a generar sus propios, sus propias agendas y no el desarrollo de políticas públicas que requiere el país. Y se podría plantear, no sé si usted está de acuerdo, con que vuelva la reelección de congresistas para así tener por lo menos un porcentaje mínimo de personas con experiencia parlamentaria, ¿no? Sí, sin duda que sí, pero yo creo que, repito, encontrar 130 personas competentes en el Perú no es difícil. Hay gente muy competente en las universidades, en el sector privado, en el propio sector público. En el sector público es una cantera de personas muy bien intencionadas y que ojalá pudiesen más bien involucrarse en la vida política. El problema es que la gente no se quiere involucrar en la vida política porque tiene este concepto sumamente negativo, que es parte de nuestra cultura, ¿no? De ser político que equivale a ser una persona sin escrúpulos, una persona corrupta, una persona que es capaz de cualquier cosa y eso no es así, no debería ser así, ¿no? La función pública, por teoría y por doctrina, digamos, política, están para servir al país, tiene que llegar con una vocación. Si los partidos no hacen una buena elección de candidatos, pues lo que vamos a tener son este tipo de congresistas. Entonces, el gran responsable son los partidos y los partidos tienen que, más allá de las primarias, este concepto que se está hablando ahora, que nunca lo hemos tenido, dicho sea de paso, pero es importante que se puedan reclutar personas adecuadas, personas preparadas para el país y 130 por cada cinco años seguro que lo vamos a tener. Podría haber elección, sí, pero también podríamos tener gente nueva cada vez que podamos, que pueda contribuir. Claro. Le comento, esta semana nosotros pusimos una portada, pusimos un tema en agenda que, bueno, lo veníamos investigando, ¿no? Después de que concluyó el mes de enero, nos pusimos a ver los presupuestos que se habían ejecutado, sobre todo en las municipalidades distritales del sur del país y nos dimos con la sorpresa de que más de 100 alcaldes distritales no habían ejecutado ni siquiera el 50% de sus presupuestos, ¿no? ¿Cómo hacemos para también llevar la proactividad, llevar la capacidad de gestión a esas municipalidades, a esos gobiernos regionales que finalmente son las autoridades o ahí están las autoridades que están mucho más cerca de la población? Sí, tenemos un gravísimo problema de capacidades en el sector público. La ley de servicio civil que se aprobó en el año 2013, ya este año vamos a hacer, va a ser diez años que se aprobó esta ley, y que en su momento fue muy saludada, muy felicitada a nivel internacional y nacionalmente, desafortunadamente no ha tenido el impacto que se requiere. Todavía ninguna entidad ha ingresado a la ley de servicio civil, no tenemos funcionarios todavía incorporados plenamente a esta ley de carrera. Entonces, mientras no tengamos un servicio civil adecuado, vamos a seguir teniendo estos problemas. Uno de los aspectos que tú señalas en el ámbito municipal, de gobiernos subnacionales, es la falta de capacidades precisamente. Es paradójico, pero por ejemplo, tú sabes que en el Perú hay el Cuerpo de Gerentes Públicos, que es un grupo interesante, digamos, a partir de una ley que se dio hace unos años, que permite que tengamos superfuncionarios, digamos, digamos así, personas muy capacitadas que pueden ayudar a los gobiernos locales y gobiernos regionales a mejorar su estándar de gestión. Desafortunadamente, tenemos un problema cultural, porque como los gerentes públicos reciben un emolumento, un plus, que lo paga la presidencia y el consejo de ministros, los alcaldes o los secretarios generales o gerentes municipales, como van a ganar más dinero que ellos, prefieren que no estén por allá. Entonces, perdemos capacidades, a pesar de que el gobierno nacional les da la oportunidad de que puedan tener este tipo de ayuda en materia de gestión. Lo segundo es que desafortunadamente los salarios que se pagan también a nivel de gobiernos subnacionales no son adecuados y no son competitivos, lo que genera que muchas veces ingenieros, economistas, abogados, en fin, que pueden prestar servicios en el Estado en la medida que tengan recomendaciones atractivas, pues no lo hacen en gobiernos subnacionales porque los sueldos son bastante bajos. Y esto es muy dramático, por ejemplo, en los temas de inversión pública, porque cuando tenemos que hacer proyectos de inversión pública para obras, digamos, hacer un puente, hacer una carretera, hacer determinada infraestructura, un hospital, un centro de salud, a veces, o no a veces, generalmente, el personal que trabaja en las municipalidades o incluso en los gobiernos regionales no tienen las competencias porque no tienen la posibilidad de que puedan uno reclutar a un ingeniero adecuado que pueda hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? A veces lo que hacen los gobiernos subnacionales es depender, y lo que voy a decir es bien grave, depender de las empresas. O sea, los proveedores terminan haciendo los proyectos que tienen que hacer el sector público. Y ya sabemos lo que va a pasar después, que un privado te haga un proyecto porque seguramente ese privado va a ser el que haga la obra pública, ¿no? Sí, sí, claro. Claramente pasa eso mucho en regiones. Y cuando hemos consultado también sobre este tema, se ha puesto el foco en la descentralización. Si realmente el proceso de descentralización viene dando los frutos que se esperaba, ¿qué cree usted? Bueno, yo creo que es un tema sobre el cual hay que reflexionar. Hay avances, sin duda. Desde el año 98, se transfirieron el 93% de competencias del gobierno central a los gobiernos subnacionales y concretamente a los gobiernos regionales. Y se hizo básicamente sin respetar lo que en su momento fue la ley de transferencia de competencias, que uno requería que primero se puedan garantizar si el gobierno regional ya tenía las capacidades para recibir las competencias y sin embargo, de un porrazo, sin asumir, sin poder verificar si tenían o no las capacidades, se les entregaron las competencias. Pero, digamos, el gobierno nacional ha venido dando algunas salidas frente a esto, porque definitivamente tenemos problemas, y sobre todo cuando estamos hablando de grandes inversiones. Para esto se crearon en dos sectores que son clave, dos órganos que han venido colaborando con los gobiernos regionales y gobiernos locales en esta materia. Me refiero al PRONIS, que es el Programa Nacional de Infraestructura en Salud, y el PRONIET, el Programa Nacional de Infraestructura en Educación. Son dos entidades que ayudan a los gobiernos regionales y locales a elaborar sus expedientes técnicos, y si el gobierno regional, por ejemplo, lo considera y transfiere la competencia de construcción de un hospital, por ejemplo, al PRONIET, o al PRONIS, perdón, el PRONIS lo podría hacer, pero como la competencia es del gobierno local o el gobierno regional, pues no lo puede hacer el gobierno central. Solamente el gobierno central puede colaborar en la medida que tenga un convenio. Hay cosas que, cuando estemos hablando de infraestructura estratégica, como se está llamando ahora infraestructura crítica, de cierta magnitud, en donde sea probablemente difícil que sea el gobierno regional o local quien pueda desarrollar la iniciativa en toda su fase, ¿no es cierto?, desde la iniciativa misma, desde los estudios preliminares, hasta los estudios técnicos ya de ingeniería, deberíamos probablemente tener mecanismos como lo que estoy comentando, pero sin que esto sea una atribución necesariamente a los gobiernos regionales. Esto que estoy diciendo no les va a gustar a los gobernadores, ¿no?, pero realmente tal cual están las cosas por la cantidad de obras paralizadas y abandonadas que tenemos en el país, según la Contraloría, casi tenemos 28 mil millones de soles en obras paralizadas en todo el país, un poquito menos del monto total de inversiones de un año. Fíjate, esto es gravísimo. Entonces es importante que tengamos una salida frente a esto y ya no hablo de los aspectos cuando un gobierno regional, por ejemplo, incumple sus funciones. No sé si te acuerdas que durante la pandemia el gobierno regional de Arequipa, al mando del señor Cáceres Yica, no estaba cumpliendo las disposiciones que el órgano rector, que era el Ministerio de Salud, efectuaba para atender la pandemia. Y el gobierno central tuvo que intervenir, el gobierno regional de Arequipa, para que se pueda desarrollar los servicios de salud de una manera mucho más integral y coherente con las políticas que estaba emitiendo el Ministerio de Salud. Pero esto se dio sin que tengamos una base normativa que permita la intervención. No existe una ley en la ley de bases de descentralización o en la ley orgánica de gobiernos regionales, ninguna norma que faculte al Poder Ejecutivo a hacerlo. Por ejemplo, cuando un municipio deja de recoger la basura y colapsa el sistema de recojo de basura, con lo cual genera un problema de salud pública, el gobierno provincial, digamos, de esa provincia, frente a un gobierno distrital, podría intervenir y de hecho lo hace y está facultado normativamente para hacerlo. Pero a nivel nacional, cuando un gobierno regional cae en una situación de carencia de gestión y que no permite que pueda desarrollar con normalidad las funciones y servicios públicos, pues no tenemos una norma que permita que podamos intervenir y que se pueda regularizar la situación para abastecer los servicios a la población. Entonces, esto, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, es lo que deberíamos ir ajustando en el ámbito de los gobiernos regionales, porque no estamos trabajando en una mirada de funcionamiento real de los servicios. Y muchas de las funciones que tiene el gobierno regional, que fueron transferidas del gobierno central, funcionan a través de una cosa que se llama las rectorías. Hoy día las políticas públicas que están en los sectores implica que los sectores, los ministerios, tienen las rectorías. Por ejemplo, en el ámbito de salud, la rectoría de salud la tiene el Ministerio de Salud. Y la parte operativa, incluidos salarios, sueldos, compras, infraestructura, todo eso, está a cargo de los gobiernos regionales. Sin embargo, las rectorías no solamente son normativas, y esto es una crítica que hace también al gobierno central, sino que las rectorías también tienen que verificar la calidad de los servicios, si se están realizando bien, si se están realizando mal, si hay políticas que se están incumpliendo, en fin, para que se pueda precisamente intervenir. Y yo creo que el ámbito de calidad de los servicios, a partir de las rectorías que tiene el gobierno central, frente a todo el país, frente a todos los gobiernos nacionales, es un asunto que deberíamos discutir profundamente en el Perú. Y eso, ya para cerrar este tema y avanzar en la entrevista, y eso muchas veces la gente no lo sabe, ¿no? La gente no sabe que la responsabilidad del hospital regional es de su gobierno regional y no del MinSA, o bueno, o de salud. Y muchas veces el reclamo no se concentra en el gobernador, sino dicen, ok, en Lima se queda toda la plata, que es la narrativa que hemos escuchado en los últimos días. En Lima se queda toda la plata y no chorrea a las regiones, y por eso tenemos el hospital y el servicio como está en algunas regiones. Para ir a avanzar en la entrevista, doctor Jiménez, desde el exterior también se han hecho comentarios, ¿no? Sobre todo los presidentes de Colombia, de Chile, y también Evo Morales, expresidente de Bolivia. Con sus opiniones... No te olvides de México y Honduras. Dígame, dígame, ¿no lo escuché bien? No te olvides de México y Honduras. Ah, eso fue México en diciembre y la presidenta Xiomara Castro, si no me equivoco, también, ¿no? La semana pasada. La semana pasada, ok. Pero, ¿qué debe hacer la Cancillería para que en estos eventos internacionales, en las cumbres internacionales, no solo se escuche la versión de los presidentes interesados también en la crisis política que hay en el Perú, si no también se escuche la versión del Estado peruano? Sí, acá yo creo que hay una cosa esquizofrénica, ¿no? Digamos, apenas se dio el golpe y las instituciones nacionales peruanas respondieron articuladamente, distanciándose de lo que el presidente en ese momento estaba realizando, que era convertir la democracia peruana en una dictadura, fue saludado internacionalmente. Y la OEA, por ejemplo, a través del secretario general, emitió un pronunciamiento de respaldo a la democracia peruana contra el señor Castillo, que se había convertido, repito, en un dictador a partir del mensaje que dio. Por supuesto, gobiernos del mundo también respaldaron la decisión de las instituciones peruanas de enfrentar un golpe de Estado. Lo hizo los Estados Unidos, lo hicieron los países europeos, Canadá, en fin. Pero, sin embargo, algunos países cuestionaron lo que estaba ocurriendo en el Perú, efectuando básicamente una injerencia interna, ¿no? Y el más agresivo de todos estos pronunciamientos fue el del presidente de México, López Obrador. El presidente de México, con esto, ha roto una viejísima tradición de la política exterior mexicana de no intervención en asuntos externos. Y esto es importante porque, digamos, México es un país que tiene una larga frontera con Estados Unidos y la, esta política de no intervención, más que con los países de América Latina, es una política para que Estados Unidos no se entrometa en sus asuntos internos. Pero con esto, López Obrador ha roto, repito, una vieja política y ha puesto en evidencia de que esto podría ser un boomer para ellos en el futuro. Es un tema de ellos. Sin embargo, lo que está ocurriendo es básicamente un relajamiento de los estándares interamericanos de democracia. En los últimos 30 años, en el continente, hemos avanzado en construir bases democráticas para distanciarnos de lo que fueron las dictaduras de los años 70 y 80. Y esto es muy importante porque hoy día la democracia es uno de los valores fundamentales y uno de los aspectos que nos une en la comunidad internacional. Es decir, no puede haber dictaduras ya en la región porque estas van a ser fundamentalmente muy cuestionadas y muy atacadas por el propio continente, por la OEA, los organismos internacionales y los propios países. Entonces, si ingresamos hoy día a relajar los conceptos y decimos que lo que fue golpe no fue golpe, lo que fue golpe en realidad es un golpecito, no es una situación que pueda ser cuestionable. Estamos dando una señal sumamente inadecuada porque estamos afectando a los estándares interamericanos de la democracia. Y en ese sentido, creo que esta ola que ha venido de ciertos presidentes y cancillerías contra el Perú es muy peligrosa. Y yo espero que esto no avance y que puedan recapacitar y entender fundamentalmente que lo que ha pasado en el Perú es muy grave. Además, como se ha señalado en la última resolución que emitió la OEA, es importante que exista una solidaridad en los países frente a la crisis que tenemos en este momento. Los presidentes no pueden estar asustando la crisis ni la violencia y deben dejar que el Perú resuelva este problema como estamos intentando hacerlo en el camino, digamos, de las propias autoridades, aunque no estamos avanzando en esta materia tampoco. Lo corto para hacerle una pregunta. ¿La OEA se equivocó con todo este tema de la misión que mandaron al Perú entre noviembre para ver si es que había un intento antidemocrático por sacar al presidente de la república? Mira, claramente la OEA tenía una visión en ese momento de apoyar al presidente Castillo. De hecho, el señor Almagro vino a Perú, acá se hizo la asamblea. Había un discurso además que trataba de favorecer a Castillo y obviamente cuando Castillo invoca la Carta Democrática y viene una misión a Lima y se hace ese informe famoso, pues no cayó muy bien al Perú porque no fue un informe, creo, equilibrado. Pero más allá de esto, Oscar, el problema que tuvo la OEA es que quien traicionó toda esta relación y todo este vínculo que tuvo el gobierno peruano de entonces con la Secretaría General de la OEA fue el propio Castillo. Castillo traicionó a Almagro, Castillo traicionó a los países que estaban tratando de ayudarlo en ese momento y por supuesto con la decisión del 7 de diciembre de hacer un golpe de Estado. Entonces, básicamente es eso. Ahora, lo que ha pasado es que la semana pasada, el lunes de la semana pasada, la OEA se reunió a iniciativa del gobierno de Colombia para tratar el tema de Perú. Colombia manifestó su preocupación por lo que estaba aconteciendo en el Perú, con las muertes de personas, con la situación de violencia, en fin. Y se quiso plantear nuevamente, y eso fue parte de las negociaciones, se quiso plantear nuevamente que la OEA envíe una misión a Perú. Este planteamiento finalmente no tuvo acogida, entiendo yo por la tarea que realizó la diplomacia peruana de impedir que esto se realice, porque básicamente la OEA está, creo yo, descalificada para que pueda tratar de intervenir a plantear aquí una posibilidad de diálogo, porque no hizo las cosas correctas en su momento, no planteó una, digamos, una metodología equilibrada, que es lo que básicamente se requiere para un mediador o para alguien que pueda tratar de construir fuentes de comunicación. Y entonces creo que la OEA quedó absolutamente fuera de juego. Y entonces, esta resolución que se emitió la semana pasada, lo que plantea básicamente es el apoyo al gobierno peruano, el apoyo al Perú para el adelanto de elecciones, pero desafortunadamente estamos viendo que el Congreso no ha podido ponerse de acuerdo y más bien hay un consenso para que los congresistas se queden hasta el 2026. Que sería muy lamentable, porque la gente, si bien como atribuyen ellos en el Congreso, hemos escuchado, no, que son los violentistas, la gente que está tirando las piedras en la calle, y eso es lo que quieren, le adelanto elecciones, pues no. Hay un buen sector que no está en la calle, pero sí está muy disgustado con el Congreso de la República, ¿verdad? Y que sí, ve con buenos ojos que se adelanten elecciones, elegir un nuevo Congreso y una nueva clase política en el país. Señor Juan Jiménez. Es correcto. Sí. Dígame, dígame. No, estoy de acuerdo con lo que dice. Totalmente. Vale. Le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias por estar en Perú 21 TV. Muchas gracias también. Muchísimas gracias. Bueno, fue Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Poyanta Humala. Si usted quiere leer esta entrevista, por supuesto que lo puede hacer en la edición impresa de este domingo de Perú 21. También en nuestra página web www.peru21.pe No se olvide de visitar todas nuestras plataformas y suscribirse. Aquí en nuestro canal de YouTube tenemos una campanita por aquí de notificaciones, un botón al que usted le puede dar clic o lo puede presionar ahí desde su celular para suscribirse y estar enterado de todas las novedades que publicamos aquí en Perú 21 TV. Bueno, mi nombre es Ojar Quispe y nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso.